Me da igual si puedo llevar, porque aquí, porque aquí está la risa Pero no me voy a salir, porque aquí está la risa Que esa misma de pie, donde empieza la risa No se viene a ver, no se ha levantado por el dique Porque se da vida, no me hace la patina Me da, me da toda a la pinta Sali-Andal es, mientras que esa risa Nun se viene a ver, no se ha levantado por el dique Y dice que no se no se ha levantado por el dique Para, para, para. Para, para, para. Mi da, me da, me da, me da, me da Mi da, me da, me da, me da, me da